¡Muy buenas melusines! Neta, el que no ha entendido esa referencia tiene que conocer a esas youtubers mientras también es un 3 metros. A ver... Pues muy buenas tardes, yo soy Fire Elite y me presento de regreso. Métanle la intro. Pues bueno, hoy vamos a hablar de una serie llamada BNA. Es una serie exclusiva de Netflix y en mi opinión un 10 de 10, 4 delfines, 20 dinosaurios y todo lo que en la tierra quepa. Esta serie es impresionante, la mera verdad. No hay nada que no me gustara, la animación es muy creativa. Aunque sin embargo el tema de la idea de que pues ya saben, cierto personaje sea lobo plateado. Demasiado, demasiado plano el desarrollo. Se veía a más de 20 mil kilómetros. Y era más que obvio cuando se le ve por primera vez con el pelo blanco y justamente después de ver al lobo plateado justo en un edificio. Bueno, vámonos directamente a lo que trata, ¿no? Bueno, nuestra historia empieza con Michiru, Kagemori. Michiru es una chica que, bueno, se volvió un perro mapache. Bueno, así la describen dentro de la serie. Este personaje literalmente era humana, del tipo de sangre humano. O sea, no era posible que fuera una especie llamada los Beastmen. Los Beastmen son básicamente humanos... Bueno, no. Son básicamente furros. Son furros que se transforman en humanos. O sea, y vivieron en nuestra sociedad hace mucho tiempo antes. De hecho, eran considerados dioses. Y eso lo explican más adelante en la serie. Ah, tengo que explicar que esto va a tener muchos spoilers. Como ya lo acabo de decir. Bueno, verán. Michiru Kagemori se transformó en un Beastmen unos días después de que una de sus amigas, Nasuna Hiwatashi, se transformara en un Beastmen también. Esto le intrigó demasiado a Michiru. Y, tras el desarrollo de una nueva ciudad llamada Anima City, ella se dispuso a dirigirse para allá un año después de su transformación debido a que ella no podía salir. Debido a los fuertes ataques por especie que tenían los humanos a los Beastmen. Al llegar a la ciudad, ve a un lobo plateado en un edificio. Y ahí hace sorpresa alta. Después de no volverlo a ver, se encuentra con Shiro Ogami. Un lobo de piel blanca... de pelaje blanco, perdón. El cual estaba llorando frente a ella durante un festival Beastmen. Pues, bueno. Se va desarrollando la trama y vamos notando que realmente los Beastmen se desarrollan como lo harían muchas especies animales en el tema de supervivencia y también como nos desarrollaríamos nosotros con el tema del racismo. Realmente, sucede bastante que existe la trata de personas y en los Beastmen está la trata de los Beastmen. Lo cual, siendo un mercado bastante intrigante que pudieron haberlo tomado más a profundidad pero después lo hacen desaparecer. Michiru Kagemori llega a la isla gracias a Mari Itami la cual, este... es una... un pisón. Ya iba a decir que es una nutria. Y a ella no le gusta que diga nutria, no me pegui. Ay, 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 ay. Bueno, continuemos, ¿no? Dentro de la isla existe una asociación de medicina llamada Clínica Silvasta la cual desarrolla medicina dentro de la ciudad de Anima City. Entre los líderes que están, el principal, el jefe y líder completo de la organización es Alan Silvasta y tenía a otros dos lacayos que literalmente dirigían en la Clínica Silvasta en el centro de la ciudad. Pues, bueno, aquí vamos a pasar con partes importantes completamente de la historia lo que en verdad se desarrolla porque más que nada hablamos un poquito de lo que es una parte de relleno y una parte importante. Bien, los lacayos realmente son culpables de la transformación de Michiru y de Nasuna porque realmente ellas sufrieron un par de accidentes y eso terminó haciendo que Sangre Bitsmen se metiera dentro de sus cuerpos convirtiéndolas en Bitsmen. Entonces, entonces, perdón. ¿Qué pasó con Nasuna? Se dirán, bueno, pues, Nasuna vuelve a aparecer junto con Boris. Es un fanático más que nada religioso el cual predica a Nasuna como el lobo plateado llegando a la isla de manera extravagante porque nunca se nos presenta a la religión del lobo plateado antes. Nasuna aparece y aparece siendo un lobo pero tras encontrarse con Michiru Nasuna revela que realmente no es un lobo sino un zorro que se puede transformar en cualquier tipo de especie. Y esto ya lo veíamos con Michiru a la capacidad de poder estirar sus brazos hacer su cola más amplia tener alas bueno, eso es más adelante después de la presentación de Nasuna porque es la primera aparición Nasuna se presenta con Boris y Nasuna en verdad cree bueno, no lo cree pero en verdad se siente con la capacidad de ser el lobo plateado que la sociedad de los Pitsmen necesita. Pues bueno, se va desarrollando la trama vamos viendo más y pues resulta que Boris y Alan Silvasta tenían relación y más que nada esto se presenta en el momento en el que Boris decide ver a un criminal al cual era realmente un rinoceronte lo va a ver y justamente después de hablar con él se transforma en su forma Pitsmen y termina volviéndose loco totalmente o sea como lo podríamos explicar ¿no? realmente es como el modo Berserk este se vuelve más fuerte y no tiene vuelta atrás es hiper agresivo y nada lo calma entonces no tienen más opción y Ogami y Michiru deciden detener a esta criatura Michiru se lo lleva volando y Ogami intenta retenerlo sin embargo al ver que no podían Ogami le pidió que llevaran al monstruo a las orillas de la ciudad justamente en un parqueadero de barcos o no me acuerdo como se le dice ahí escríbamelo este por favor editor y ahí se revela la transformación más allá de los Pitsmen de Shiro Ogami al transformarse en el lobo plateado al transformarse en el lobo plateado toma la forma de un lobo gigante que no deja de brillar y encima tiene un ataque muy poderoso el cual puede partir en forma de X a sus contrincantes esto tuvo que ser el último recurso de Ogami debido a que él no le gusta matar Pitsmen pero está dispuesto a hacerlo por la protección del resto de los Pitsmen entonces aquí se revela algo muy importante de Ogami Ogami literalmente es inmortal y él vivió desde la época egipcia en la cual una ciudad muy similar a Anima City existió y fue destruido por un hombre desconocido Ogami juró que lo mataría pero él al morir termina resucitando usando la sangre de sus hermanos caídos entonces aquí es donde se presenta lo esencial la transformación del lobo plateado cuando el lobo plateado nace nace de la sangre y el sacrificio de otros Beastmen entonces ese siempre ha sido su objetivo y al no poder morir nunca lo ha dejado y ha vivido dentro de la discordia por nunca haber sido capaz de vencer a aquel monstruo que acabó con todos los que sintió alguna vez y pues avanzando en la trama al ver que los Beastmen se transformaban Alan Silvasta decidió capturar a los Beastmen volviéndolos humanos esto por supuesto Michiru lo vio como una oportunidad de volver a ser una humana normal y común sin embargo Shiro Ogami estaba por supuesto en contra de esto ya que decía que quitarle la propiedad Beastmen es como quitarle la naturaleza a los humanos realmente le desagradaba e intentó matar a Silvasta sin embargo fue detenido y se alía con la mafia de la isla y descubren que realmente Alan Silvasta sabe la fórmula para transformar a los Beastmen en monstruos resulta que realmente los Beastmen tienen un nivel de estrés muy grande lo cual les permite transformarse en estas bestias gigantes que todo el mundo odiamos realmente lo que se sabe es que al estar en un estado de estrés su cuerpo explota liberando esa potencia que tienen oculta Silvasta lo usó con el fin de poder destituir al poder Beastmen y transformarlos a todos en humanos era básicamente una excusa una excusa demasiado hipócrita se podría decir Alan Silvasta resultó que era un Beastmen y no solo eso era un lobo dorado por decirlo de alguna manera con tres cabezas y realmente él nunca se combinó con otras especies de Beastmen no como en el caso de Chiro Ogami ya que Ogami realmente es mestizo no es un lobo en su totalidad realmente es la combinación de varias especies junto con la del lobo y esa es la que permaneció intacta sin embargo en Alan Silvasta su familia siempre fue la culpable de la desaparición de la ciudad antigua en la que Ogami existió era el abuelo el asesino de todo lo que él conocía el monstruo que Ogami juró asesinar y perder entonces en otras circunstancias al ver a Silvasta siendo un traidor y descendiente de la familia que destruyó todo lo que amaba él se dispuso a vencerlo pero descubrió que era inferior así es nuestro querido lobo resultó no ser tan fuerte como lo creíamos y Silvasta se queda con la victoria al menos eso durante la parte uno perra bueno al ver que Ogami no podía con él Michiru decidió salvarlo y llevárselo literalmente al estadio porque descubrió que el aullido de Ogami calmaba los Beatsman transformados y como demonios lo descubrió bueno regresemos unos pasitos hacia atrás Nasuna iba a dar un concierto a los Beatsman para tranquilizarlos pero sin embargo Boris el traidor reveló que Nasuna no era un Beatsman sino una humana y que ella era una traidora causando que los Beatsman se empezaron a transformar por ese odio irracional que tenían entonces se escuchó el aullido de Shiro Ogami y Nishiro descubrió que calmaba a los Beatsman en otras palabras era la cura Michiru vio que la única manera de poder vencer a Sylvasta era quitándole el plan de encima haciendo que los Beatsman escucharan el aullido del lobo plateado con el fin de tranquilizarlos sin embargo como ya sabemos de todos los villanos Sylvasta no lo permitiría e iría al mismo lugar a donde fueron Michiru yogami yogami con el fin de matarlos pero ogami no se dejó y como clásico protagonista de animal genérico shonen sacó la poderosa recordó su pasado juró que lo vencería y así fue lo logró lo derrotó el clásico estereotipo fue vencido y ogami salió victorioso bueno al finalizar esto resultó que pues literalmente en la zona empezó a volverse cantante porque realmente eso era lo que apasionaba y es lo que aspiraba a ser grande y Michiru decidió no transformarse en humana porque se enamoró del mundo Beatsman y por supuesto de Ogami siendo uno de los personajes más interesantes de todos es Michiru y el más concreto una serie con excelente animación una perspectiva del color increíble y realmente un mundo muy bien animado no hay momento en el que se sienta que la ciudad realmente esté abandonada introducir clip de la primera parte cuando Michiru llega a la ciudad bueno ahí si se sintió bien desalazado no mames bueno cambiando a otro tema si estaría dispuesto a ver una secuela de esta serie es impresionantemente bien hecha y un trasfondo que realmente pueden explotar a niveles inalcanzables como por ejemplo saber realmente que es lo que le pasó a Ogami pensar que realmente es Michiru es un perro mapache o que verga es esa cosa como demonios este puede transformarse a voluntad a cualquier otra criatura y más importante aún habrá chipeo pues bueno esto fue todo y si quieren más reseñas estúpidas de mi parte ay dios santo creo que me van a desmonetizar bueno si quieren más reseñas de mi parte pueden dejármelo con un like o un comentario no me importa ninguno de los dos pero ayúdenme a compartir este vídeo con el fin de hacer este canal más grande y entretenido yo intentaré dar lo mejor que yo pueda a pesar de No tener un guión bien estructurado Porque como podrán ver Dejé demasiados huecos Dentro del resumen Y demasiados subtramas Escondidos Porque no eran necesarios Incluirlos Realmente Pero como sea, esto fue todo Y seguramente el próximo video Va a ser algo muy Controversial porque vamos a hablar De los videojuegos de From Software Y su alta curva de dificultad Espero que les guste mi video Y nos vemos Hasta la próxima Chao